Hoy, 25 de enero, recordamos el nacimiento de Chantal Andere. Nació el 25 de enero de 1972. Chantal Andere es una actriz y cantante mexicana. Es conocida por el mundo de las telenovelas. Es hija de la primera actriz, Jacqueline Andere, y el director de cine José María Fernández, Unsalín, hermana de José María Fernández Pirro y cuñada de la cantante Ana Bárbara. También es cuñada de la fallecida actriz Mariana Levy. Estuvo casada en primeras nuxias con Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, con quien no tuvo descendencia y de quien se divorció. Vuelta a casar desde el 6 de diciembre del año 2008 con el anticuario Enrique Rivero Lake, con quien procreó a su primera hija llamada Natalia y quien nació el 7 de marzo del año 2009. Debutó como actriz con apenas 16 años en la telenovela juvenil Dulce Desafío, encarnando a la rival de la protagonista interpretado por Adela Noriega. En 1990 graba Un rostro en mi pasado y al año siguiente es coprotagonista en la telenovela de Juan Osorio, Madres Egoístas. En 1990 Chantal inicia una carrera como cantante con el álbum Regresa, de donde se desprenden canciones como Regresa, Tu Piel, Una de Dos, Virginia y Músculo, entre otras, siendo Regresa, Músculo y Virginia las más destacadas de su álbum debut. En 1992 lanza su segundo disco titulado Chantal, de donde logra el éxito con temas como Contigo al amor es mucho más, Ey mami, déjame ser para ti y Entre tú y yo, el cual es seleccionado por el productor Ernesto Alonso como tema de la entrada de la telenovela Triángulo, logrando la popularidad de este sencillo en las listas a finales de 1992. Parte de su trayectoria, en telenovelas, en el año 2018 tenías que ser tú, en el año 2011 Rafaela, en el año 2009 Sortilegio, en el año 2005 Barrera de amor, en el año 2003 Amor Real, en el año 2002 La Otra, en el año 2000 Cuento de Navidad, en 1994 Marimar, en 1991 Madres Egoístas y en 1988 Dulce Desafío, en el cine su película Un Corazón para Dos. Esto fue parte de la vida e historia de Chantal Andere en el aniversario de su nacimiento.